Ahora vamos a hacer este problema que es interesante porque vamos a tratar de analizarlo primero gráficamente y después analíticamente. A mí me dicen que tengo el punto 1 en X, 2 en Y, o sea, este punto, este punto o vector B, pero lo voy a ver como un punto ahora. Y mediante dos operaciones, una dilatación y una traslación desconocidos, tengo que llegar al punto, menos 6 en X, 12 en Y. O sea, que me queda, ese punto debe quedar aproximadamente acá. Si no me equivoco, ahí. Este debería llegar a ser el W. Me pide hallar una, primero una dilatación, ¿sí? Y después una traslación. Yo podría hacerlo de varias maneras. Si me fijo, lo voy a hacer gráficamente. A ver, si yo esto lo dilato por 2, voy a llegar al punto que es 2, 4. Este es el 2, 4. Ese punto B' después lo tengo que trasladar hasta acá, este vector. Este sería mi vector T. O sea, que acá tengo una dilatación de factor 2 y después una traslación que debe ir desde 2 positivo hasta menos 6, o sea, restar de menos 8, 2 menos 8 es menos 6 y desde 4 hasta 12. Esto era 12. De 4 a 12 tengo 8. Ya tendría ahí una solución, ¿ven? Un valor para T, un par de valores para T y un valor para K. Pero no es la única. Si yo esto, supóngase que lo multiplico por 3. O sea, si ahora uso otro valor de K. Digo, B' es tal que la dilatación es de un factor 3. O sea, cada coordenada multiplicada por 3. Y ahora la traslación sería este vector, una traslación, llamémoslo así, K' segunda, una traslación que vaya desde 3 hasta menos 6, o sea, menos 9, para convertir este 3 en menos 6, y desde 6, que es esto, hasta 12, 6. Acá tendría otra solución. Eso se tiene que reflejar cuando yo lo haga con ecuaciones. ¿Sí? Vamos a plantear ahora cómo, partiendo de esto y haciendo estas operaciones, voy a llegar a este otro W. Mire, voy a decir, tomo 1, el vector 1, 2, el vector original, lo multiplico por K. Voy a tener un nuevo vector, alguno de esta recta, y le sumo el vector T. Eso me debe dar menos 6, 12. ¿Ven? Primero la dilatación, después la traslación. De ahí tengo que sacar ecuaciones. Ahora, acá me queda, K por 1 es K, K por 2, 2K, más AB, que es el vector de la traslación, esto es igual a menos 6, 12. compongo esto, lo junto y me queda K más A, punto y coma, 2K más B igual a menos 6, 12. Y tengo dos ecuaciones, K más A es igual a menos 6, 2K más B igual a 12. En esto, tengo dos ecuaciones con tres incógnitas, eso va a dar un sistema compatible, porque hay solución, indeterminada, o sea que tiene infinitas soluciones. Ahora no voy a hacer todo el análisis de por qué es sistema compatible indeterminado, pero si ustedes se fijan, yo le puedo dar un valor a K, y con eso calcular A y B, por ejemplo, si K vale 2, ¿qué me queda? 2 más A igual a menos 6, 2 más A igual a menos 6, es lo que yo hice allá, o sea que A vale menos 8. Y 2 por 2, 4, 4 más B es igual a 12. Despejo B y me queda 12 menos 4, 8. Llegué a que la traslación, el vector es menos 8, 8. Esto. ¿Ven? Poniendo K2. Si yo, porque se me ocurre, le pongo acá igual a 3, valor 3, entonces voy a encontrar otra solución que va a ser esta. Y voy a encontrar infinitas soluciones para este problema. Es más, hasta acá podría valer 0 y el vector de traslación sería directamente, pero no sería demasiado elegante esa solución. Ahora, esto tiene infinitas soluciones. Muy bien. ¿Qué pasa si yo, vamos a hacer un análisis, ¿no? Acá, a ver, voy a tomar K igual a 2 y T igual a menos 8, 8. ¿Podré cambiar el orden? ¿Será lo mismo si yo a B le sumo la traslación y a eso lo multiplico por K? Después lo dilato. Esto ya, a los gritos, se ve que no es lo mismo. Será igual a este W B y T más B. A ver, T es menos 8, 8, más B, 1, 2, todo multiplicado por 2. Es igual a menos 6, 12. Acá me queda menos 8 más 1, menos 7, 8 más 2, 10. Si esto lo multiplico por 2, no me da menos 6, 12. Es imposible. Así que, no es conmutativo esto. O sea, yo no puedo dilatar primero y trasladar después o trasladar primero y dilatar después. No es lo mismo. Podrá haber algún caso especial donde sí sea lo mismo. Pero habrá que ver, habrá que buscar. Muy bien, hasta el próximo ejercicio.